Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Minecraft, bienvenidos chicos a Rey Pokémon, madre mía, que ganasas tenía de empezar una serie de Minecraft, una serie de Pixelmon, madre mía que malditas ganas, llevaba como un mes preparando esta serie más o menos, tenía ganas, tenía cosas en mente, etc, etc, y hoy por fin estrenamos esta maldita serie de Pixelmon exclusiva de mi canal. En fin, para la gente que pregunte por Pixelmon 4, tranquilos que no se ha ido a ningún lado, esta serie es una serie alternativa y Pixelmon 4 será dentro de unos malditos meses, así que relajad la raja por favor, que Pixelmon 4 no se ha ido a ningún lado, ni nos hemos enfadado Frigo y yo, ni nada por el estilo, de hecho todo lo contrario, seguimos siendo como siempre amigos, aunque él me putee o aunque él consiga los malditos Shines de mierda, me cago en la cona. Así que nada chicos, vamos a empezar esta serie de Pixelmon, la tengo bastante preparada, es decir, tengo varias cosas interesantes para esta serie e inclusive la iremos mejorando paso al paso dependiendo de la serie, dependiendo de lo que os gusten estos últimos, bueno, cada capítulo digamos. Podéis dejar un like chicos, le agradecería muchísimo más si vamos a 10.000 likes en esta serie, sería increíble y recomiendo que veáis esta serie o este episodio hasta el final para la gente que no le guste Minecraft, no le guste Pixelmon. Aquí en esta serie vamos a ver poco Minecraft, espero, espero, entre comillas, aunque bueno sabéis que es Minecraft, y vamos a ver mucho Pokémon, espero, quiero, porque Pixelmon es el mod de Pokémon Fola, eres retarde, sí, soy retarde, me dejadme en paz. En fin, vamos a poner el nombre Rey Pokémon, evidentemente, modo supervivencia, podría volar el extremo, pero no quiero porque no quiero caerme como hice en Hardcore Fola, no me cago en la cona. En fin, vamos a crear un mundo y empezamos ya chicos, mundo de Rey Pokémon temporada número 1, puede ser épico, puede no ser épico, como empezaremos, no tengo ni idea, ganas tengo, desde luego. Vale, empezamos, lo de la derecha no lo hagáis caso, que es el Too Many Items, estoy jugando con el pack de mods de la serie de Frigo, y llevo prácticamente todos los mods, excepto el Texture Pack. El Texture Pack al final he puesto el normal, el de Minecraft de toda la vida, porque es que la verdad es que los otros son molones, pero no tanto, sinceramente, así que me... En fin, a ver, ¿qué cojo? La verdad es que no tengo ni idea de qué coger, cogería Bulbasur, sinceramente, creo que voy a coger Bulbasur, porque mucha gente ha dicho Fola, no cojas los típicos, por Dios, coge uno que no sea tan típico. Yo creo que Bulbasur puede estar bien, inclusive Blastoise. Mira, no, no, Bulbasur no, lo siento, Bulbasur fans, lo siento, pero voy a coger a Squirtle, porque Squirtle así fue, perdón, el primer... Madre mía, qué mundo, por Dios, por Dios, qué ganas. Squirtle fue mi primer Pokémon, mi primer inicial de la historia de, no mi canal, sino de la historia de mi vida. O sea, en Pokémon azul escogí a Squirtle como primer maldito Pokémon. Vale, deja de correr Fola, vamos a ponernos... Calla al fondo, un Skarmory. ¡Uh, un Skarmory! ¿Y eso es un Graveler? Creo que sí es un Graveler. Madre mía, tú. ¿Puede haber más bosque? Yo, yo creo que no. En fin, a la derecha veis el mapa, veis también la hora. Aunque yo realmente no veo la hora, porque está lo del OBS, están los frames y todo eso, y no puedo exactamente ver la hora y nada por el estilo. Pero bueno, ya, vosotros sí la podéis ver a la derecha. Mucha gente me ha dicho que la hagan 2.0. Joder, qué susto, Lediva, me cago en la cona. ¿Dónde estás? ¡Lediva! ¡Lediva! Se están pegando. ¡Lediva! ¿Dónde estás? Es muy... es muy... ¿Y eso negro? ¡Oh! Carbón. ¿Y aquí? Joder, Lediva, Kona. Vale, ahí hay Magikars, lo cual puede ser interesante para empezar a levelear a nuestros Pokémon. Pero bueno, no sé qué os estaba diciendo. Ya no sé qué... Lediva, me cago en Lediva. Me cago en los sonidos de piano de los Ledivas, de los Ledian y la madre que lo... Para. ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Me está rayando, me piro de aquí. Me piro de aquí, me piro de aquí. Lo viene siendo ya, por favor. ¡Basta! ¡Stop, please, stop! En fin, a ver, lo que tengo aquí en la mano es la clave de este o de esta serie, básicamente. Vamos a darle al botón derecho. Dios, los Skarmorys, qué bonitos son. Es que Pixelmon es muy bonito. Tú lo sabes, yo lo sé. Everyone... Madre mía, tú, Skarmory, vas tú rápido. Everyone knows. ¿Vemos ahí calabazas? Vale, Fola, basta. Venga, vamos a darle. Pixelmon la aventura hace con todos. Esto de la izquierda es una imagen que tengo que cambiar y que todavía no he cambiado. Es la de Frigo. Así que no le hagáis caso. Hacer caso a lo que pone a la derecha. Bienvenido, señor Folagor. ¿Quieres ser un rey Pokémon? Eh, sí, sí, quiero ser un rey Pokémon. ¿Por qué no? Si la respuesta es sí, debe de saber que no es nada fácil serlo. Necesita tener todos los objetos de Pixelmon. Vale, espérate, espérate. Me está diciendo que para ser un rey Pokémon, tengo que, eh... Necesito, perdón, tener todos los objetos de Pixelmon. ¿Todos los objetos de Pixelmon? Creo que son un millón y medio, pero bueno, la serie va a ser tranquila, yo lo voy diciendo. Y por supuesto, ojo con esto, al menos el 50% de los legendarios que se encuentran en este mundo. Así, y solamente así, podrá ser un rey Pokémon. Nos mantendremos en contacto. ¿Firmado? Un desconocido. Vale, el 50% de los legendarios me cago en la Kona, que eso va a ser más difícil que la Kona. Bueno, basta, basta, Fola. Basta decir Kona, basta decir todo, por Dios. En fin, venga, click here to start, vamos a darle, y empezamos. Esto de las lives no sé exactamente qué es. La verdad, pero deduzco que si mueres tres veces se acaba el juego. Lo cual espero no morir tres veces. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estamos tontos que aquí no hay creepers, ni hay nada por el estilo. Así que no voy a morir tres veces. Espero, quiero, espero que no me cago en la Kona. En fin, click here, tienes que darle aquí porque hay seis quests que son desafíos, básicamente. Tenemos que darle aquí para ver todos los desafíos. En fin, aquí vemos los capítulos que tiene este libro. Y tenemos un capítulo que pone empecemos. Luego tenemos dos que está bloqueado, tres bloqueado, cuatro bloqueado. Y cinco que no sé si lo estoy leyendo, pero pone secreto. Lo cual me da un poquito de miedo, sinceramente. En fin, vamos a darle al uno. Seguro que si nos pasamos el uno, aquí este pondrá y pondrá otro nombre. Y será el capítulo dos, capítulo tres, así continuamente. Y este cincuenta cinco secreto, no sé por qué. No sé, en fin, vamos a darle al uno, a ver qué tal. A ver, eh, vinagre for the win. What the fuck? Vinagre for the win, pero no sé. Este pibe que ha escrito el libro está loquísimo. Vale, eh, así de primeras. Eh, un name, un name. Vale, esto no está hecho. No sé por qué. Vale, eh, lana roja. Crafteame. Hora de picar. Y empieza a atrapar Pokémon. Ok. Vale, estos de aquí, chicos. Eh, no lo hagáis caso porque parece que es un bug. Así que no lo hagáis caso. Supongo que para el siguiente episodio estará terminado, estará hecho esto. Así que todos tranquilos. Pero vamos con el primero, que se llama lana roja. Vale. Pichamos aquí, chicos. Y vemos todo esto. Lana roja. ¿Dónde se encuentra la lana roja? En los centros Pokémon. Ahí es donde deberás ir para completar este desafío. Lo que tienes que hacer para completar este desafío es obtener lana roja. Entonces, cuando tengas lana roja... Bueno, cuando tengas cero de cinco, o sea, cuando tengas cinco lana roja, supongo que al encontrar un centro Pokémon ya tendrás cinco de lana roja. Porque hay un millón y medio de lanas. Pero bueno, yo me entiendo. Eh, cuando tengas cinco de lana roja, nosotros conseguiremos diez partes superiores de la Pokéball y un objeto a elegir. Es decir, nos van a dar a elegir entre el pico de hierro o la base de hierro. Bueno, la verdad es que no es hostia. Pues no sé qué elegir. No sé si elegir el pico... Bueno, la base de hierro, ¿no? Por así, para tener Pokéball, yo creo que estaría bastante, bastante mejor, sinceramente. Vale, eh, esa es una de ellas. Aquí podría conseguir más. Eh, aquí tengo... Esta es la denominada, la llamada lana roja. Aquí está la Crafteame. Que es básicamente... Eh, aunque esto sea Pixelmon y tú quieras ser el rey Pokémon, necesitarás saber las bases de Minecraft. Empecemos con ellas. Eh, aquí vemos la mesa de trabajo. 0-1, crafting task. Y nos dan, nos regalan. Si hacemos una mesa de trabajo, que podemos hacerla sin ningún tipo de problema ahora mismo, la verdad. Eh, podemos hacer chuletas de cerdo. Ok, más cositas. Hora de picar. Vale, como buen aventurero que eres, tendrás que apañártelas como sea para encontrar hierro. No necesitarás ayuda, te lo aseguro. Hombre, si necesito ayuda para hierro, pues... Vale, 12 de hierro. Uh, eso va a ser complicado entonces. Vale, rewards. Eh, me da 10 botones. Es decir, con lo de antes de la Pokeball. Si coges lo de la Pokeball de abajo y coges los botones, ya podría hacer Pokeballs. Lo cual sería increíble. Y puedo coger entre dos zanahorias o un spawn de vaca. Mmm. Hostia, pues no lo sé, sinceramente. No sé cuál coger, eh. Me cago en la cona. Vale, más. Aquí también se empieza a atrapar Pokemons. Empieza a atrapar Pokemons. Para ello necesitas Pokeballs. Obvio. Gracias, gracias, creador del libro. Me cago en la cona. Estas son las básicas. Eh, estas son las básicas. O sea, las Pokeballs básicas, supongo. Pero con ellas podrás hacerte con alguno. Algún Pokémon, supongo, ¿no? Vale. Eh, Pokeball. O sea, necesito 10 Pokeballs. Y con 10 Pokeballs me da 20. Lo que no sé es si... Si doy 10 Pokeballs... Pokeballs, perdón. ¿Desaparecen esas Pokeballs? No lo sé. O las mantengo en el inventario. No tengo ni idea. Pero bueno, ahí están. Y me da elegir entre 10 lingotes de hierro. Y 5 lingotes de aluminio. Vale, pues nada. Venga, vamos a dejar de hacer el imbécil. Y vamos a hacernos la mesa de crafteo. Venga, va. Vamos a ver para que funcione esto. Como os digo, es el primer capítulo. Un poco de... De por favore. Por favor. Por favor. Un poquito por favor. Porque soy bastante noob en esto de Minecraft. O sea, yo lo sé. Everyone know it. Y en Pixelmon soy bastante noob también. Así que necesito vuestra ayuda y toda la mierda. En fin. Vamos a hacer la mesa de crafteo. Que esto sí que lo vamos a hacer, evidentemente. Ahí está. Vamos a quitar... Esto no sé cómo quitarlo. ¿No es con la U? ¿Puede ser...? ¿No? ¿Con la U? ¿Con la O? Con la O. Vale, vale. Con la O. Ahí está. El toman item no voy a usarlo, obviamente. Porque si no es hacer trampas puras y duras. Vale. En teoría ya está hecho, ¿no? Quiero decir... Esto ya está... Mira, completado. Perfecto. Ahí está. Vale. Aunque esto sea Pixelmon. Me sea trabajo 1 de 1 100%. Está completado. Ahora, para tener estas chuletas de cerdo, tenemos que reclamar el premio. Así que la das aquí. Y efectivamente. No nos da 3. Nos da 8. 8 de chuleta de cerdo. Es que no nos vamos a morir de hambre. Lo cual siempre está bien. Ahora sí vamos a hacernos... Bueno, vamos a hacerlo tipi. Y esto, tío, está súper roto. A ver. ¿Esto? ¡Uuuh! Joder, qué suerte, ¿no? Fola. Pues sí, has tenido suerte, Fola. Pues sí, la verdad es que he tenido bastante suerte. Me cago en la cona. Vale, vamos a romper esto. A muerte. A muerte. Y vamos a hacernos un pico para conseguir... Y para coger piedra. Ahora vamos a levelear. Porque ahí hay Magikars. Y quiero levelear a mi Squirtle. Realmente hubiese sido mejor un Bulbasur contra los primeros Magikars. Pero la verdad es que Squirtle Blast is mola y tú lo sabes, yo los everyone know it. En fin, la serie... Lo que quiero hacer de esta serie, básicamente... Vamos a hacer palos. Vamos a poner la mesa de crafto aquí. Lo que quiero hacer de esta serie es capturar a Ho. O sea, en teoría el final de la serie va a ser capturar a Ho, pero Ho todavía no está en el mod. Así que primero hay que hacer unas cuantas cosas. De hecho, creo que para tener a Ho, o para que en esta serie pueda capturar a Ho... Quiero decir, quiero hacerme yo mismo mi propio desafío. De para conseguir a Ho, primero quiero tener el 50% de los legendarios del juego. Así, más o menos, para cuando tenga a Ho, hago tiempo para obtener a Ho, básicamente. Y así me doy cuenta y me entero de cómo va este mod, básicamente, ¿no? En fin, va a haber muchas cosas. Tranquilos, chicos, que esta serie va a ser bastante larga y va a ser muy buena. Este primer episodio es un poquito así de calentamiento, digamos. Y el segundo empezamos a muerte creando nuestra casa, etcétera, etcétera. Aunque, bueno, no sé si crearme la casa o ser un poquito nómada, porque en Pixelmon tienes que ser un poquito de andar por todos lados, la verdad. Pero bueno, Fola, deja de hablar, por Dios, si empiezo a craftear, me cago en la cona. Por favor, te lo pido. En fin, venga, va, ya vamos, 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 vamos a ver. ¿Qué quería hacerme? Vamos a hacernos el pico lo primero. No, espérate, primero necesito... Con... Vale, gracias, que soy un poco noob. Vamos a hacer esto y esto y... En serio, en serio. Joder, soy tontísimo, tío. Yo a veces me asusto de lo tonto que soy, lo digo en serio. O sea, a veces me asusto. A veces digo, en serio, Fola, en serio, sí. En serio soy retarde. Tú lo sabes, yo lo sé. Everyone noob. Vale, ya tenemos tres de estos. Vamos a hacernos un piquete. Un piquete mejor, obviamente. Ahí está. Piquete bastante mejor. Vale, nos llevamos esto. Nos lo vamos a llevar... De hecho, espérate, voy a coger más. Uf, está anocheciendo, eh. Está anocheciendo. La verdad es que debería de ir a buscar un centro Pokémon, sinceramente, porque de noche no me mola un pelo como a cazar la perrita. Y comida tenemos de sobra, pero voy a coger carbón, que hay ahí carbón. Así que vamos, vamos, vamos a coger ese carbón. Un momento. Vamos a pillar esto. Vamos a hacernos esto. El hacha. Y con el hacha rompemos esto. Y vamos lo que es hasta allí. Vale, vale. Bueno, aquí hay carbón, así que tampoco pasa nada. Venga, vamos a rompernos. Cuidado, Fola, que te rompe media pierna. Aquí hay... ¡Y hierro! ¡Hierro! Hostia, pues voy a coger ese hierro porque lo necesito para... Para esto, ¿verdad? Lo necesitaba para... A ver... Lo necesitaba... Eh, ¿por qué pone un claimer reward? Ah, vale, creo que es un bug. Me lo dijo Frigo, me dijo que había un bug en este aspecto, así que nada. Vale, necesitaba 12 de menas de hierro, así que aquí hay dos. Perdón, lo siento, lo siento, lo siento por él. Voy a coger... Ahora, voy a coger esto para que haya un poquito más de luz. De momento hemos visto pocos Pokémon, eh. Voy a coger lo del tema de los Magicas, repito. Vale, vamos a pillar el carbón, que lo quiero y lo necesito. Así voy subiendo de nivel. ¿Para qué, Fola? Pues no lo sé. No sé para qué quiero el nivel, ¿vale, primo? Pero yo cojo el nivel porque esto también es Minecraft. Realmente Minecraft hacía mucho que no jugaba, eh. Desde Pixelmon. De hecho, a veces me entran ganas de jugar Skywars, etcétera, etcétera. Pero al final, por unas cosas u otras, al final no lo hago. Así que no lo sé. Eh, ¿el mapa está medio buget? Está medio negro todo, primo. ¿Por qué está medio negro? En fin, eh... Hay cosas también... Bueno, eso lo diré en los siguientes episodios, seguramente. Porque, como visteis en el tráiler, hay bastantes estructuras raras y de Pokémon, etcétera, etcétera. Que iremos viendo a lo largo de toda la serie. No están en el mapa, sino que es como cuando pases o cuando hagas una recompensa mejor. Supongo que superior a estas. O sea, superior a empecemos. Supongo que será la 2, la 3, la 4, la 5. Cuando superes alguna de estas, te dan algún tipo de coordenada y podrás visitar esas estructuras con gente, etcétera, etcétera. O sea, supongo que será así. Tampoco lo sé. Vale, vamos a pillar esto. Perfecto. Y... Mena de hierro. Vale, ya tengo 5 menas de hierro. Aquí hay otra. Vamos a pillar esta. Espérate. Vamos a... Dar esto porque quiero cortar esto. Y... Ahí estamos. Perfecto. Vale. Eh... Vamos a pillar más de esto para hacernos un horno. Y así no morirnos de hambre antes de tal. Y así puedo pasar la noche divinamente bien. Así que, vale. Vamos a pillar la mesa de crafteo. Pillamos el hornete. Perfecto. Ahí está. Carboncete. Y esto de nuestra recompensa, que me la quiero comer. Vale. Qué malo suena eso, por Dios. Vale, pues vamos a pillar a los Magikarps. A ver si hay Magikarps. A ver dónde estaban tú. Porque, vale. Menos mal que está el mapa. Menos mal que está el mapa. Vale, vamos a poner ahí luz. Por Dios, que no veo un pimiento. Dios, por favor. Maldito bosque de mierda que me ha tocado. Me gustaría ir al desierto, sinceramente. Pero, no sé yo. Vale. Ahí hay una piedra. Que es piedra trueno. Fragmento de piedra trueno, perdón. ¿Piedra trueno? No, no, no. No creo que sea piedra. Piedra. La piedra hoja, perdón. Será fragmento de piedra hoja. Lo que no sé es porque es amarillo. Voy a pillarla a ver si puedo. Aunque creo que solo es con el pico de... ¿Qué coño es eso? ¡Dios! Vaya pedazo de Spinaraxx. Me encantaría tener ya Pokéballs. Pero todavía no. Vale. ¿Y eso? ¿Te imaginas que encuentro un Shiny ahora y no tengo Pokéballs? Muchísimo. ¿Dónde está lo que quería? ¿Es eso de ahí? ¿En serio? ¿No había uno aquí? Vale, está aquí. Joder. Vale, parece ser que es bastante abundante. ¡Hola, Murkrow! ¡Murkrow! ¡Vaca! Vale, vamos por aquí. Vamos a pillar esto y esto. ¡Oh! Joder. Ha habido un poquito de lag, ¿no? Vamos por aquí. ¿Se puede romper? Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Sí. Fragmento de piedra hoja. Perfecto. Vale. ¿Dónde hay Magikap? O sea, no hay ni un puto... ¿En serio? ¿En serio? No hay ni un puto Magikar aquí. De verdad me lo está diciendo. De verdad. Voy a pillar esa piedra hoja también. ¡Uh! Vaya Onix, tú. Vale. Me molaría subirme ahí arriba. Un Clefairy. Clefairy y arriba un Skarmory. ¡Qué bonitos son los Skarmory, la verdad! Son uno de los últimos diseños que creo el... El tipo. Y... Goldin. 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 No te pegues conmigo, Goldin. Que no... Ahí va... Hay Magikars ahí, ¿eh? Hay Magikarps. Ahí, así que vamos para allá. Vamos a pillar la piedra hoja esta. ¿Para qué, Fola? Pues la verdad es que no lo sé. Pero vamos a pillarla. Y yo, mientras voy a ir a por ese Magikar, a ver si está antes del nivel 15. La verdad es que es lo perfecto para levelear en este mod. Magikars antes del nivel 15. Me cago en la cona. Me cago en la cona de los Hypnos, que no quiero Hypnos, por favor. Por favor, lo pido. Vale, Magikar. Perfecto. No, de 19. Nivel 19. ¿En serio Magikar me está diciendo? ¿De verdad? Solo hay un puto Magikar en el lago. Nivel 16, ¿en serio? O sea, hay dos Magikar en todo el lago. Y están estos niveles. Yo no sé, tío. Yo a veces lloro, tío. Yo lloro infinito. Lloro infinito y ya estoy perdido. Encima he dejado las chuletas allí. Me cago en el himno. ¿Y eso? Me parece una torre. ¿Y eso? No sé, no sé, no sé qué. En fin, vale. Vamos a casa. Vamos a casa a ver. Lo malo es que no hay luz. En el mapa no te pone que haya luz. Ah, vale, sí, sí, hay luz. Vale, es por ahí. Dios, qué mal. Qué sonado, tío. Me da miedo. Me está dando miedo ya el puto mod. Me está dando miedo el Minecraft. Sí, la primera noche de Minecraft de Fola siempre ha sido mala. Siempre. Soy un poco cagado, la verdad. Minecraft no da miedo, Fola. En realidad da un poquito, ¿eh? Que está solito aquí en un mundo con malditos hipnos. A ver, pillamos esto. Perfecto. Vámonos, vámonos. Qué penes. Nos vamos de aquí porque yo paso de estar aquí continuamente. Paso. Vale, nos vamos. Vale, un placer. Gracias. Vamos a comer que me estoy empezando a morir de hambre. A ver, la cosa es, la cosa es de que sí. Vamos a ver. Pillamos esto. Open. Si hemos hecho esto y nos ha dado 8 de chuletas de cerdo, será para que esas 8 chuletas de cerdo nos las hagamos. Esto, vale, es que esto está bugleado. Esto de aquí está bugleado. Supongo que lo se arreglará en el episodio siguiente. Tranquilos. Si nos han dado esto, es para que los cocinemos y con esto vayamos rápidamente a encontrar un centro Pokémon. Así que la gracia que quiero hacer hoy es encontrar un maldito centro Pokémon. ¿Lo haremos? ¿No lo haremos? No lo sé. O sea, tiene cojones que haya visto primero un Hypno antes que un centro Pokémon. O sea, antes he hecho una prueba. Os lo digo en serio. Antes he hecho una prueba y me ha salido dos centros Pokémon. O sea, he hecho así, he hecho. Oh, un centro Pokémon. He hecho así, he hecho. Oh, otro centro Pokémon. Pues va, está, venga. Centro Pokémon. Pero no, ya veo que aquí no. Había una montaña por ahí, así que lo mejor es ir para allá, ¿verdad? A ver, centro Pokémon. No, un Ledian. Sonido de piano. ¿Cora será, tío? No sé qué hora pone ahí arriba, pero no sé. No sé qué hora es. Vale, ahí fuego. Murkrow. Vamos a pillar esto de aquí, que puede ser interesante. Vamos a pillar esto. Que a lo mejor nos sirve de algo. A lo mejor una recompensa de nivel 2 o yo qué sé. De la fase 2, perdón, porque estamos... Maldito conna, Ledian. No quiero pelear contigo, ¿eh? Voy avisando. Vale, vamos a ir por allí. Vamos por ahí. Que me caigo. Vale, sí. Me he caído. Me he roto media pierna. No pasa nada. No pasa nada. Hola, Huthuth. Hombre, Squirtle creo que puede... Vale. Digo, creo que puede contra Huthuth, pero ya veo que Huthuth quiere pelearme. ¡Vamos, Squirtle! ¡Vamos! ¡Himnosis! ¿En serio se ha quedado dormido mi Squirtle? ¿De verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo? No me lo creo, tío. Squirtle, no pasa nada. De hecho, debería cambiar el nombre a Squirtle. De hecho, voy a hacerlo ahora mismo. Squirtle, si puedes contra... Madre mía, qué poquito le ha quitado un placaje. ¿En serio, Squirtle? ¿Me lo está diciendo de verdad? Encima ha hecho dos hipnosis y me ha dado las dos hipnosis con 55% de precisión. ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? Qué gran episodio, Fola. Gracias. De nada. En fin, venga, placaje, por favor, ¿eh? Por favor, lo pido. Por favor. Wowcap. ¿Podré con ese hudhud? No creo. Venga, Squirtle. ¿Cómo me ha salido Squirtle? Vale, no sé. Ya, me ha vencido. Que ten por culo, puño. Puño, ¿eh? No puto, sino... Pájaro globo de mierda. Aquí arriba. Vamos por aquí, venga. No sé dónde estoy yendo, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Centro Pokémon! ¡Eso rojo es centro Pokémon! ¡Centro Pokémon! ¡Sí! ¡Centro Pokémon! ¡Me cago en la cuna! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Quién es el boss? ¡Fola es el boss! ¿Quién? ¡Yo soy el boss! ¡Claro que sí! Vámonos, centro Pokémon. Perfecto. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Piedra hoja! ¿Para qué sirve? No sé. Sí, en realidad sí lo sabes, Fola. Ya, en realidad sí, es verdad. Vale, a ver. Vamos a subir por aquí arriba. Vamos, por aquí, por aquí, por aquí. Maldito Ledians. Están en todos lados. En todos lados, sí, en todos lados. Vale, vamos a pillarlo. ¿Cuántos? ¿Cuántos eran? Perdón. Mira cómo suena ya el sonido ese de mierda. ¡Uh! ¡Musiquita rica! Vale, a ver. Eran cinco de lana roja. Perfecto. Vamos a coger siete para hacer... Para la silla de paso hacernos el... La camita. Y así poder ir a todos lados. Si podemos dormir y ya que sea de día. Porque es que de noche vemos bastante... Lo que viene siendo entre... Muy poco y poquísimo. Vale, lo siento. A ver. Espérate. Música. Música al 40 de lenda, más o menos. ¡Sí! ¿Por qué no? Claro que sí. Ya está, ¿no? En teoría está hecho. Mira, ahí está. Perfecto. Vale, pues podemos reclamar... Bueno, tenemos que elegir uno. En este caso voy a elegir... Me sale mal, pero el pico de hierro creo que puede ser bastante... O sea, bastante fácil de encontrar. Así que lo difícil sería la base de hierro. Así que vamos a pillar la base de hierro y... Reclamamos. Ahí está. ¡Yuh! Vale, ya de día. Lo cual está bastante guay. Vamos a salir de aquí. Y ya tenemos la parte superior. Y nos quedan los botones. Que el botón se encuentra... Bueno, puedes hacerlo ahora... Podría hacerlo ahora mismo, pero... Bueno, lo gracioso es hacerlo haciendo esto, ¿no? Quiero decir... Bueno, aquí no. Perdón. Haciendo esto. Con 12 de menas de hierro. ¡Ah! Soy gilipollas. Soy tontísimo. ¿No tengo menas de hierro? Si tengo 6 menas de hierro. ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? Click here to start. Vamos a ver. Si tengo... O sea, ya me estoy cabreando. Ya me... Si tengo... ¿Cómo que 0 de 12? Si tengo... 6. Mira, mena de hierro tengo 6. ¿Por qué no funciona? No lo sé. Vale, por nada más, chicos. Mañana bajaremos aquí a este centro Pokémon y encontraremos más cositas. Supongo que el libro, lo que es estas dos, va a ser otra porque no sé por qué no se ha bugueado. No se me ha guardado, no sé por qué. Así que intentaré que sea otra. Joder, Lady Va. Por Dios, basta, ¿eh? Basta, Lady Va. Lady Va. Y no, basta. Me cago en los bosques y lo grande que es. En fin, chicos. Si queréis más Rey Pokémon. Supongo que sí, evidentemente. Es una serie. No sé cada cuántos días será, evidentemente, porque tengo que estructurar nuevamente los horarios de la nueva temporada y tal. Pero tengo muchas ganas de continuar en esta serie. Así que nada más, chicos. Pues dejad un like, un comentario, todo lo que queráis. Acabamos de empezar. Y todo, todo, todo un mundo por explorar. Venga, chicos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.